Nos encontramos en la casilla básica marcada con el número 1814 en el Centro Histórico de Zacatecas, en donde el gobernador Alejandro Tello emitió su sufragio este primero de julio. Y bueno, pues tuvimos la oportunidad de platicar con él en una entrevista que ofreció para todos los medios de comunicación que se congregaron en este lugar, precisamente para saber cuáles han sido algunas incidencias que se han venido presentando en este proceso electoral. En este sentido nos comentó que son algunas de otros municipios, pero que no hay incidencias mayores. Pues afortunadamente hasta este momento en calma aspiramos, no solamente el gobernador, yo creo que todos a que así continúe un proceso nada sencillo a nivel nacional. Ustedes lo pudieron constatar a lo largo de los tres meses de la elección federal, los dos meses de la local. Hoy todos los reportes que tengo hasta este momento son libres de incidencias, han ocurrido a los pequeños detalles en Jerez, en Sombrerete, en Pinos, no mayores. En este momento, después de sufragar, me dirijo al Consejo Estatal de Seguridad para estar atento. Todas las corporaciones están ahora sí que de tiempo completo y en su totalidad, entiéndase policía estatal, policía ministerial, el apoyo del ejército en algunas partes del Estado. Estamos pendientes y ojalá, y así termine esta jornada electoral, que es bien importante, un momento fundamental para el futuro de México, de Zacatecas. Yo aspiro, y voy a ser reiterativo, ya lo había dicho, que mañana estemos amaneciendo con una realidad en beneficio de todos, que gane quien la gente así lo decida y que terminen las controversias, las diferencias, el odio, las rencillas, y que nos unamos por un mejor país, por un mejor Zacatecas. Sí, efectivamente, ahí en Jerez fue un tema que se dio el día de ayer, en donde hubo ahí un altercado entre militantes con el compañero candidato del PAN, afortunadamente no pasó a mayores. En una escuela aquí se robaron el toldo de las urnas, donde iban a estarse resguardando el sol. En Sombrerete igualmente hubo por ahí un altercado entre militantes. Entonces, vaya, no ha pasado a mayores y no debe de pasar. Hacer un llamado y una invitación a todos los zacatecanos a que vivamos una jornada electoral pacífica, que sufragamos, sufragemos libremente, que nadie induzca nuestro voto, y que bueno, desde aquí el mayor de los éxitos a todos los candidatos. El día de mañana, con el favor de Dios, estaré felicitando a quienes se lleven el triunfo y listo para trabajar con ellos. También en esta entrevista nos pudo informar que precisamente hay un intenso operativo de todos los elementos policíacos en todo el estado de Zacatecas, precisamente para brindar seguridad a todos los votantes. Toda, toda la policía hicimos ahí un trabajo muy esmerado y felicito a Ismael para que el día de hoy todos los elementos de la policía estatal estuvieran repartidos en todo el estado. No es nada sencillo, son 2.508 casillas que, por cierto, no tengo información de que haya habido problemas para su instalación, sin embargo, a las 11 de la mañana el órgano electoral nos dará su primer corte. Sí ha habido problemas en algunas de que no han llegado funcionarios electorales, se ha invitado al primero en la fila o en prelación de esa manera, ha habido respuesta. Y yo insisto, tengo toda la fe y también todo el esfuerzo del gobierno para que sea una jornada transparente por el bien de todos. El gobernador acudió con su familia, con sus señores padres, con su hermano, precisamente a votar en esta casilla marcada con el número 1814 en el centro de Zacatecas. Con imágenes de mi compañero Alberto Hernández, reporto para Canal 15, Alejandra Márquez.